... Las actas de las sesiones 144, 145 y 146 están a disposición de los señores y señoras diputadas y diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No tenemos documentos para la cuenta, señor presidente. Perfecto. Me acaba de informar el señor secretario que el proyecto de ley que fija el precio de sustentabilidad para los pequeños mineros probablemente sea despachado hoy día a la Comisión de Hacienda, por lo tanto lo estaríamos votando la próxima semana. Es una muy buena noticia para los pequeños productores mineros. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Gáona tiene la palabra. Presidente, quisiera consultar, ya que entiendo que hoy día, después que termine el diputado Castro, perdón. Gracias, diputado. Ya que hoy día vamos a terminar de despachar el proyecto de transporte de minerales o de concentrado, mejor dicho. Respecto a la solicitud y el requerimiento que hiciéramos para que vinieran a exponer personas de la comuna de Ovalle, de las localidades de Potrerillos Alto, del sector de Pejerrey, y el sector de Alto La Chimba, en relación al fraccionamiento de proyectos mineros que están generando bastantes dificultades con el uso del agua y potencial contaminación. Entonces, yo quisiera ver si podemos fijar una fecha, porque hay que reunir, son tres lugares distintos, hay que hablar con toda la gente, hay que hablar con el alcalde para que pudieran venir. Y si nos podemos fijar en esta sesión, fijar la fecha ya de esa sesión, por favor, señor presidente. Perfecto, diputado Gáona. ¿Sobre varios antes de tomar el acuerdo? Bien. Nosotros la próxima semana deberíamos estar también informándonos y votando el reglamento sobre seguridad para la pequeña minería. Ese reglamento se construyó en coordinación con representantes de todas las organizaciones de pequeños mineros del país, y entiendo que varios de los parlamentarios participamos también en el diseño del mismo. Por lo tanto, no habría mayor dificultad para poder aprobarlo como fácil despacho. Yo, en principio, estaría de acuerdo con invitar a estas organizaciones la próxima semana también, y ocupar la mitad de la sesión para conocer el proyecto de ley de reglamento, y luego recibimos a las personas que han sido convocadas por el diputado Gáona, y entiendo que también el diputado Lemus, y el diputado Alvarado también. Diputado Lemus. Sobre el reglamento, presidente, me gustaría que le dedicáramos una sesión con las organizaciones, y en una próxima votaramos. Es cierto que es de fácil despacho, pero podrían existir algunas diferencias que nosotros las pudiésemos recoger antes, digamos. Pero, al contrario, no vamos a tener ningún tiempo para hacerle alguna modificación. Entonces, la idea sería conocer ya en detalle lo que es el reglamento y las disposiciones que contiene en la próxima sesión, con la exposición de la ministra de Minería, y la sesión subsiguiente, antes de la distrital, estaríamos votando. Que se inviten a los pequeños mineros en la sesión con la ministra. Perfecto. Diputado Gáona. Entonces, que estaríamos convocando a las distintas organizaciones para la próxima semana, a las 16 horas. Ya le vamos a decir entonces a la próxima comisión para que... ¿Estamos hablando del tema ambiental? Sí. Del tema ambiental, sí. Ya, perfecto. Para ello... Próxima semana, a las 16 horas, recibimos a las organizaciones y al alcalde de Ovalle, ¿no? Alcalde de Ovalle, sí. Ya. Acordado, entonces. Y para esa misma sesión también a la ministra de Minería y a las asociaciones mineras. De pequeños mineros. También podríamos invitarlo y después a la votación también. Perfecto. Y eso sería para la sesión del viernes 10 y para el 17. Ponerlo en votación el proyecto. Así es. Esta sesión tiene por objeto proceder a la discusión en particular y votación del proyecto de ley de origen en una moción de la diputada Núñez, doña Paulina y de quien habla, que modifica la ley número 19.300 de bases generales del medio ambiente para someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al sistema de evaluación de impacto ambiental y establece normas para el desarrollo de dichas actividades correspondientes al boletín número 10.629-12. Hago presente que la comisión debe despachar en esta sesión el proyecto antedicho por cuanto el plazo vence el próximo viernes 6 de mayo. Ofrezco la palabra, diputada Núñez. Perfecto. Presidente, nos ha llegado recién una nota del jefe de bancada de PPD en que le comunica que el diputado señor Rodrigo González se ha reemplazado en esta sesión por el diputado señor Miguel Ángel Alvarado. ¿Sólo por esta sesión o este es un reemplazo permanente? Sí, pero este no tiene el carácter permanente sino que solamente es el carácter. Perfecto. Bien, se han recibido, entiendo, indicaciones a este proyecto de ley. Por lo tanto, le pido al señor secretario que dé lectura a dichas indicaciones. Señor diputado, una indicación previa. Este proyecto ya fue aprobado en general la idea de legislar en la Comisión de Medio Ambiente. Así que a esta comisión solo le corresponde votarlo en particular. Presidente, en sus manos tienen un comparado de tres columnas donde consta el proyecto original, el texto despachado por la Comisión de Medio Ambiente y las indicaciones que se han presentado en esta comisión. Las indicaciones son del siguiente tenor. Uno, indicación de los diputados Paulina Núñez y Marco Espinosa para eliminar del título del proyecto las voces minerales y, entre la preposición de y la expresión concentrados. Dos, indicación del diputado Sergio Gaona para suprimir del título del párrafo propuesto la frase minerales y. Tres, indicación del diputado Sergio Gaona para suprimir en el artículo 67 bis propuesto la frase minerales y. Cuatro, indicación del diputado Sergio Gaona para suprimir en el artículo 67 bis propuesto la frase completamente herméticos. Y agregar entre las frases deberá realizarse siempre por medios y con los grados de humedad la siguiente expresión. Suficientemente herméticos para evitar su dispersión o desbordamiento. Cinco, indicación de los diputados Paulina Núñez y Marco Espinosa para suprimir del artículo 67 bis contenido en el artículo primero las expresiones minerales y entre la preposición de y la expresión concentrados y la voz completamente. Seis, indicación de los diputados Paulina Núñez y Marco Espinosa para incorporar un inciso segundo nuevo al artículo 67 bis contenido en el artículo primero del siguiente tenor. Se entenderá que el transporte se realiza de manera hermética cuando el cierre del contenedor se haga del modo tal que impida que se abra, salga carga o a granel o ingrese otro material sólido, además de evitar cualquier derrame eventual y o accidental durante el transporte. Indicación número 7 del diputado Sergio Gaona para suprimir en el artículo 67 cuater propuesto la frase minerales y. Ocho, indicación de los diputados Paulina Núñez y Marco Espinosa para sustituir el artículo 67 cuater contenido en el artículo primero por el siguiente. Quedarán exceptuados de lo prescrito en este párrafo los titulares de proyectos de desarrollo minero, esto es, aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros, siempre que su capacidad de extracción de mineral mensual sea inferior a 5.000 toneladas mensuales o su equivalente líquido para el solo efecto del transporte a puntos de compra. Eso es al artículo primero. Se ofrece la palabra, diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, respecto de la primera indicación que además estoy viendo que coincide con indicaciones de otros diputados, la verdad es que esto es volver al proyecto original. Nuestro proyecto, presidente, contuvo siempre el concentrado a mineral, pero ante una duda que existió en la Comisión de Medio Ambiente, que antecedió la discusión de esta comisión y después de que fue la propia Ministra de Minería junto a sus asesores que aclararon esta duda, volvimos al origen del proyecto a través de esta indicación porque lo que nosotros queremos, que ha sido el fundamento de discusión de todo este proyecto, es proteger el medio ambiente y la salud y lo que produce una mayor contaminación o daño a la salud de las personas, directamente, son los concentrados y no los minerales como se definieron acá a modo de ejemplos como la roca, los minerales salinos o las sustancias como el yeso, sino que simplemente el concentrado mineral. Por eso toma fuerza volver al origen a través de esta indicación. Gracias, diputada Núñez. Siempre es bueno volver al origen. Diputado Cabona, ¿quiere agregar algo más respecto de las indicaciones? Las indicaciones que yo estoy planteando coinciden con varios de los diputados aquí presentes y básicamente a cambiar esto de minerales que es muy amplio por especificación de concentrados y además no solo en el principio del proyecto sino que en todo el articulado donde está el concepto minerales se reemplace por concentrado, solo se eje concentrado. Las otras indicaciones tienen relación con la hermeticidad completamente hermético, suficientemente hermético, creo que nosotros lo que se tiene que lograr aquí es que sea suficientemente hermético porque completamente hermético significaría implementar sistemas de rotailer en todo el transporte concentrado de cobro, no todo el transporte concentrado de cobro lo hace la gran minería. Por lo tanto hay que tener ojo con eso y por eso planteo esa indicación. Y la otra indicación que planteo, no sé, imagino que llegó, que es de aumentar el plazo a un año, de 6 meses a un año. Son básicamente esas, si es la indicación número 13, de 180 días al agregar la frase a un año. Yo creo que esas son las indicaciones y más o menos coinciden todo, entonces lo que hay que ver es cómo pueden ajustar, la Secretaría puede ajustar cuál es la mejor reacción para dejar esto bien armado, digamos. Eso, Presidente. Gracias, Diputado Gabona. Diputada Núñez. Es que si bien coincide, yo desconozco respecto a la indicación del Diputado Gabona el concepto que ocupó para hermético y luego nosotros lo que estamos haciendo en una de nuestras indicaciones, pensé que íbamos a ir una por una, pero vamos revisando el altiro entonces toda, es suprimir directamente la frase completamente hermético y que quede... ¿Suficientemente hermético para evitar su dispersión o desbordamiento? Esa es la, claro. Nosotros tenemos las expresiones minerales... Completamente el medio. Completamente, exactamente, eso es lo que estamos suprimiendo. Ahí para tomar un acuerdo a lo mejor o si no votar cada una de las indicaciones y luego, sí, y luego en la indicación respecto de la pequeña y la mediana minería, si bien no definimos obviamente lo que es pequeña y mediana minería, sí establecemos su capacidad de extracción de mineral mensual que sea inferior a 5.000 toneladas, que además, bueno, ya es un concepto regulado de la ley, pero es esa al menos a la que nos estamos sometiendo. Entonces, ahí coincidimos en el tema de los minerales y en la otra yo lo revisaría o a lo mejor haría una nueva indicación firmada por todos. ¿No? ¿Va a apoyar la mía? No. El diputado Corto. Hablo de una duda que, para resolver, en la indicación 8, lo que hacía referencia a suferencia de ustedes como autores, del diputado Núñez como usted, el tema de la medida de las 5 toneladas, ¿son brutas o 5 toneladas métricas? Es por el tema de volumen, que se lo digo porque si todos estamos hablando de temas pro-hermetismo, no-hermetismo, si son herméticos, o sea, no es lo mismo 5 toneladas puras que 5 toneladas métricas. Entonces, yo no sé si lo que recién la diputada Núñez decía que era para volver, o sea, para hacerlo como estaba estipulado originalmente. No sé si revisemos eso, solo para evitar, porque hay una diferencia grande entre lo que es definir 5 toneladas que 5 toneladas métricas. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Corto. Son, entiendo que la modificación de la idea matriz del proyecto, al reducirlo y acotarlo específicamente, diputado Corto, a lo que es concentrado de cobre, automáticamente estamos hablando de concentrado. Entonces, yo creo que ahí ya hay una consecuencia, digamos, en la forma como se van a determinar las 5 toneladas. Yo sometería a votación entonces las indicaciones 1 y 2, que básicamente se refieren a lo mismo, en paralelo, y después buscamos una fórmula para que todos los colegas puedan también suscribir esta indicación, si es que así lo requieren. Entonces, vamos a someter a votación la indicación 1 y 2. Señor Secretario. Señor Espinosa. A favor. Señor Carmona. Señor Castro. A favor. Señorita Cicardini. Señor Gaona. A favor. Señor Alvarado. A favor. Señor Cort. A favor. Señor Lemus. A favor. Señorita Núñez. A favor. Señora Proboste. Señor Rivas. Señor Silver. A favor. Señor War. A favor. Bueno, cuando más necesitamos. Resultado de la votación, 8 votos a favor, 0 negativas, 0 abstenciones. Se aprueban entonces las indicaciones 1 y 2. La indicación número 3, que es básicamente lo mismo. Yo creo que también podríamos someter la votación a votación económica. Así que... ¿Incorporando al diputado Carmona? ¿Incorporando al diputado Carmona? ¿Incorpor la votación? 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 Por unanimidad. ¿Incorpor la votación? Falta las 3 primeras. Exacto. La vamos a aprobar todo económico. Solo. Presidente, no sería posible votar las 3 solas y después ver el otro problema. Porque ahí se está suprimiendo simplemente minerales y. ¿Sí? Igual que la otra, con la misma votación. Ya. Perfecto. Una y dos, tres. Incorporando la votación del diputado Carmona. Sí, es la siete. Y ahora vamos a la nueve. Ya. Automáticamente, por lo tanto, se colige de que todas aquellas expresiones de minerales se suprimen en todo el proyecto de ley, en toda la moción. ¿Siete, nueve y diez? Así es. La indicación, entonces, número cuatro. En votación. Es que no es igual que el proyecto original. Ahí hay una diferencia. Sí. Y suficientemente hermético. No, bueno, votación, hermano, porque se entiende el malito y prece. Oye, padre, por favor, no. Pero los matices. Tomemos la votación para que queden actos. En votación. A la cuatro. Votación a la indicación número cuatro. Ahora, son dos claros. Y si se aprueba una, por consecuencia se rechaza la segunda. Así que es mejor que lo discutan, señor presidente. ¿Por qué? Sí. Es cortito. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, la indicación que viene ahora está presentada por el diputado Gaona y él lo que está proponiendo es que se suprima la frase completamente hermético y se agregue entre la frase, deberá realizarse siempre por medio y en los grados de humedad. Lo siguiente, que es lo que al menos a mí me hace ruido, suficientemente herméticos para evitar su dispersión o desbordamiento. Se supone que hoy día, por ejemplo, cuando uno transporta el concentrado de cobre húmedo, se supone que es para evitar su dispersión y desbordamiento. Pero nosotros estamos yendo un poco más allá y lo que queremos es que no sigan existiendo camiones encarpados que permiten esa definición como la que está proponiendo el diputado Gaona. Por eso, presidente, lo que nosotros propusimos fue suprimir la expresión completamente, porque entendemos que el completamente hermético a lo mejor puede ir más allá de lo que realmente se pueda cumplir. Suprimir el completamente en ese párrafo y dejar hermético y en la indicación 6 pasamos a definir hermético con lo siguiente. Se entenderá que el transporte se realiza de manera hermética cuando el cierre del contenedor se haga de modo tal que impida que se abra, salga, carga o granel o ingrese otro material sólido. Además de evitar cualquier derrame eventual y o accidental durante el transporte. Por lo tanto, si aprobamos la indicación del diputado Gaona, lamentablemente vamos a quedar con una alternativa como lo que ocurre hoy día. Húmedo, para poner algún ejemplo. Así que yo hago un llamado a rechazar esa indicación y votar la nuestra, que es la número 5. Gracias, presidente. Diputado Gaona, ¿quiere replicar? No, no me parece razonable lo que plantea la diputada Núñez en la medida de que quiere extremar la medida o quiere extremar la definición. No tengo inconveniente. Y planteamos suficientemente hermético porque yo quiero que nos debemos de llegar a que todos los camiones tengan que ser transporte en rotailer. Y eso generaría un tremendo costo para la pequeña y para la mediana minería. La pequeña y mediana minería que lleva concentrado y que no es menor en las regiones que yo represento. Entonces, esa perspectiva me parece que es suficiente hermético, resuelve la materia agregando todo lo que pueda buscar una reacción conjunta. Pero estoy de acuerdo con lo que señala la diputada para evitar el tema del encarpado, de todas maneras. Pero, ojo, que evitar el tema del encarpado no signifique rotailer en todos los camiones y en todas las carreteras del norte de Chile liquidando a la mediana y a la pequeña empresa que hace concentrado de cobre en términos de que llevamos fundamentalmente carga de NAMI. Diputado Alvarado, gracias, diputado Cagona. Sí, quisiera que recurriera a la diputada Paulina que me aclare un poco este tema porque yo entiendo la visión de ella, quizás de la gran minería, pero en nuestra región, por ejemplo, de Conbarbalá a la planta que está al interior de Ovalle son varios kilómetros y en general es pequeña minería. Entonces ahí inversiones son inalcanzables, digamos, para un gran número de personas al dejarlo quizás sin, no decir la palabra flexibilidad, sino que dar una opción de otra alternativa y no solamente de estos camiones que en la gran minería sí son capaces, digamos, pero en el caso nuestro es un poco más complicado el tema. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado Luis Lemus, Aracena. Gracias, presidente. No, yo quería hacer una consulta porque el diputado Cagona fue el, digamos, quien propuso la indicación. Si hay intermedio porque tenemos, digamos, el encarpado y los rotéis. Entonces, yo no sé si tenemos una cosa intermedia. Ahora, yo entiendo que esto va a perjudicar a los más pequeños y a los medianos, incluso lo que nos dijo Enami respecto al traslado de concentrados. Recordemos que los dejamos en minerales, pero ya ese es un punto a favor, digamos, yo creo que ahí hay un punto a favor, pero el problema es si existe la tecnología intermedia, digamos, la verdad que yo no he visto eso. Yo he visto camiones escalpados. La verdad que no, ni siquiera el rotaí. Yo no sé si la diputada Núñez, pero yo creo que es bueno que lean la indicación número 8, porque eso de alguna manera explica todas las dudas que razonablemente han expuesto los señores y señoras diputadas. Diputada Núñez. Sí, gracias, presidente. A ver, no solamente voy a pasar a explicar, a lo mejor la 8, sin perjuicio votarla después, sino que para que, porque va de la mano con lo que estamos hablando. Pero hay que entender algo, si nosotros dejamos, por ejemplo, la indicación del diputado Gaona en suficientemente hermético, no solamente este proyecto no tendría sentido porque suficientemente hermético es el camión encarpado, primera cosa. Segundo, nosotros lo que estamos haciendo, entendiendo que al que más hay que exigirle es esa gran minería, que estamos sacándole completamente, porque eso incluso podría ir un poco más allá de lo imposible. Y sí definiendo herméticamente con aquella definición que ya está en la ley, que la voy a volver a repetir, se entenderá que el transporte se realiza de manera, no, el 6 todavía, se realiza de manera hermética cuando el cierre del contenedor se haga de modo tal que impida que se abra, salga a cargo, granel o ingrese otro material sólido, además de evitar cualquier derrame eventual o accidente durante el transporte. Si bien esta definición dice contenedor, hay otros medios, por su intermedio, presidente, al diputado Lemus, como por ejemplo un vagón hermético también de los propios trenes, o si uno va directamente a los países desarrollados, y yo espero sinceramente que algún día avancemos con esa fórmula, con esos estándares en el norte de los propios mineroductos, o sea que algunos los tienen hasta los privados y el Estado a su vez desarrolla, exige, desarrolla la región y no invierte en eso, pero hay otra fórmula. Y el 8, ¿qué pasa? Y aquí para salvar lo que estaban hablando el diputado Alvarado y el diputado Gaona, nosotros en el 8, en la indicación 8, estamos dejando afuera, entendiendo que en este tipo de transporte más exigente se lo vamos a exigir a la gran minería, pero estamos dejando afuera la pequeña y la mediana precisamente después de haber recibido al Enami, y estamos indicando que quedarán exceptuados de lo prescrito en este párrafo los titulares de proyectos de desarrollo minero, esto es, aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros, siempre que su capacidad de extracción de mineral mensual sea inferior a 5.000 toneladas mensuales o su equivalente líquido para el solo efecto del transporte o puntos de compra. No definimos pequeña y mediana, pero se entiende que quienes extraen hasta allí, que está definido a su vez en el Código de Minería, son pequeños o medianos. Y para ir más allá y seguir protegiendo a la pequeña minería, cuando estamos hablando, recordemos del transporte hasta el punto de compra, por decirlo de alguna forma, tenemos una indicación que es la 11, que indica que quedarán exceptuados de lo prescrito en el literal y los titulares de proyectos de desarrollo minero, esto es, repetimos, aquellas acciones u obras cuyos fines la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros, siempre que su capacidad de extracción de mineral mensual sea inferior a 5.000 toneladas mensuales o su equivalente líquido para el solo efecto, ojo ahí, del transporte a puntos de compra. Es decir, cuando el pequeño lleve hasta el punto de compra el ENAMI, ese también podrá hacerlo. Que además, por lo demás, uno podría decir que eso estaba salvado dejando los minerales afuera, porque lo que transportan ellos hasta el punto de compra son las rocas. Pero para que no exista ninguna duda, si algún pequeño o mediano transporta un concentrado hasta el punto de compra, ahí puede hacerlo el camión y después el ENAMI sí tiene que hacerse cargo de transportar en forma hermética. Gracias, Presidente. Presidente, yo comparto lo que señala la Diputada Núñez. El tema es que finalmente los pequeños y medianos no transportan concentrados. Claramente, aquí estamos apuntando básicamente a lo que hace ENAMI. ENAMI, evidentemente, recibe de todos. ENAMI distribuye sus costos por todos. Finalmente, esto va a ser un costo mayor para la ENAMI y ese costo al final suelen cargar a los pequeños mineros igual. Esa es mi preocupación. Por lo tanto, por eso planteo que hay que buscar otras medidas alternativas. Ahora, cuando hablamos suficiente en terméticos y que además después se defina la hermeticidad, como lo está diciendo la Diputada Núñez, yo no tengo inconvenientes. Pero yo tendría, o sea, aquí tenemos que tener claridad de que esto le va a aumentar los costos a la pequeña y la mediana minería. Sí o sí. O sea, que eso lo tengamos claro. Para que después no estemos diciendo que no, que este proyecto leico salvaguardaba a los pequeños mineros. No los salvaguarda, porque esto le sube los costos a la ENAMI. Y la ENAMI va a destruir los costos entre todos. Y ahí caen chicos, medianos, todos. Entonces, teniendo claro eso, yo creo que por eso yo estoy planteando una reacción distinta, que a lo mejor podrá ser aplicable lo completamente hermético de ciertos tonelajes hacia arriba. Porque cuando estamos hablando de 5.000 toneladas de concentrado, recuerden que la ley de Royalty Mineros definimos como gran minería sobre 50.000 toneladas de cobre fino. Y eso es bastante más que esto de los 5.000. Entonces, por eso, ojo, que aquí nosotros estamos legislando y de una u otra forma impactamos a procesos productivos del país, impactamos aquí a industrias o a empresas como la ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, que además es la empresa que atiende a los pequeños y los medianos mineros. Que esa es mi gran preocupación. Porque mire, la gran minería va a tener rota, va a tener todo, va a ser todo, no tiene problema. Pero mi preocupación, no, pero con mayor razón, por eso, buscar la fórmula que nos permita de que efectivamente no le leemos los costos a la pequeña y la mediana minería, que ya la están pasando bastante mal. Diputado Cortes. Dos preguntas, más que técnica, práctica. ¿Quién va a fiscalizar esta situación? ¿Por qué? Porque va a depender si esto va en camiones o va en ferrocarril, por ejemplo. Y entonces ahí va a depender, porque el camión, se entiende que es carabinero con un tema de tránsito. O si va a ser, o va a ser el escenario de la salida de la planta y el destino, o si va a ser a través de ferrocarril, va a ser, ¿qué no? O institución medioambiental, va a ser la SREM medioambiente. Y lo segundo, ante una posible infracción de esta ley, ¿qué tribunal va a ser el competente? ¿Va a ser el tribunal ambiental? Entonces, por lo mismo, para ver que ustedes como autores nos expliquen quién debiera producir en la fiscalización, porque también va el criterio, o sea, lo que están planteando aquí es la discusión es súper enriquecedora porque es real y representa la situación, pero finalmente el criterio se va a aplicar según quién fiscalice y cómo lo fiscalice, y así va a llegar la denuncia al tribunal. Entonces, ahí puede ser que esta ley muchas veces trampe el proceso y no lo que queremos, queremos asegurar un proceso fácil, pero también protegiendo el medioambiente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cortes. A ver, yo quisiera que reforzar, digamos, la idea que la centralidad del proyecto descansa en una modificación a la ley de bases del medioambiente, la 19.300. Ahora, la finalidad última de este proyecto de ley es elevar el estándar, el diputado Cortes, y con esto yo contesto su pregunta, elevar el estándar de fiscalización de la institucionalidad que tenemos hoy día vigente en nuestra normativa. Porque hoy día, para el desplazamiento de minerales y de concentrado minero, basta la declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, la superintendencia y la institucionalidad que va a asociar a la superintendencia no puede operar, intervenir, en caso de que haya una alteración, digamos, al medioambiente y la vida de las personas. Con esto, lo que nosotros queremos y pretendemos, con la diputada Núñez, es de que todo lo que sea el desplazamiento de concentrado de cobre, no sea objeto de una declaración de impacto ambiental, sino que entre al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso tiene toda una normativa distinta, tiene toda también una fiscalización completamente diferente y distinta, con la aplicación de sanciones que van asociadas al incumplimiento de los estándares que exige el estudio de impacto ambiental. Y eso, en el fondo, es la centralidad de este proyecto. No sé si, digamos, a lo mejor puede traviarse un poco el articulado con el tema de las 5.000 toneladas o 10.000, pero, en definitiva, lo central del proyecto es básicamente eso. Diputada Núñez, te quería agregar algo. Gracias, presidente. A lo mejor, para la pregunta del diputado Cort, es hoy día los transportes, los proyectos de transporte no tienen la obligación por ley de someterse, ¿cierto? Y como no tienen la obligación de someterse por ley, algunos, la verdad, es que lo hacen voluntariamente y otros no lo hacen. Sometiéndose, primero, como bien dice usted, presidente, la idea nuestra es que ingresen por estudio, ¿cierto?, y no por declaración con los mayores requisitos que tienen. Pero, además, una vez que se pronuncia la evaluación en el sistema, va a haber una resolución de calificación ambiental. Y ese documento lo fiscaliza la Superintendencia de Medio Ambiente. Hoy día, la Superintendencia de Medio Ambiente, lamentablemente, en la mayoría de los proyectos de transporte, no actúa. Salvo, insisto, aquellas que voluntariamente se sometieron a la evaluación. Y, ¿sí? Entiendo que ustedes buscan finalmente que se facilite, para que se ejecute y se facilite. Que se fiscalice. Pero ante esa situación, cuando yo, transportista, empecé a transporte, quiero, voy a tener que ya presentarle a la autoridad ambiental qué tipo de bateas voy a usar, por ejemplo, qué tipo de vehículos va a tener que ser autorizado ahí por primera vez y después ya se autoriza, la fiscalización se va a producir por primera vez y después solo se va a ver si se está cumpliendo lo que se declaró. ¿Así es? ¿Así va a funcionar? ¿Por la primera vez se va a declarar el vehículo o el contenedor en que se va a transportar? Presidente, lo que pasa es que si esto, si nosotros logramos el objetivo y esto es ley, cualquier proyecto de transporte de concentrado de cobre al minuto de someterse a la evaluación del sistema va a tener que ser un transporte hermético, entendiendo la definición que acá tenemos, y si tendrán que invertir, sobre todo las grandes, en retainers, bueno, tendrán que invertir, o la propia NAMI, que ahí voy a pasar a ver lo del NAMI, y luego de eso se le aprueba el proyecto con esas características y luego la superintendencia tendrá que fiscalizar si efectivamente lo está transportando de esa forma. Por ejemplo, hoy día que ocurre, hay algunos proyectos que dicen que van a transportar en forma principal a través de medio hermético y en forma excepcional por camiones, pero al final el camión termina siendo lo general. Presidente, solamente para el tema del NAMI, cuando nosotros recibimos al NAMI, la NAMI entendió en su minuto, erradamente, que estábamos hablando, o no, perdón, no erradamente, porque así lo teníamos en el proyecto, que estábamos, si tenía que transportar tanto minerales como concentrados de minerales. Y cuando acá le hicimos ver que estábamos dispuestos a presentar la indicación de sustraer la palabra mineral y por lo tanto concentrar, claro, centrar, mejor dicho, el proyecto en concentrado, ahí la respuesta de todos los ejecutivos fue ah, no, pero ahí la cosa cambia, sería marginal solamente, porque entregaron los números, y acá están, requerimiento estimado del parque de camiones que incluye a la pequeña minería alrededor de 100 camiones, inversión estimada en equipamiento hermético del camión, 500 mil dólares, inversión estimada en equipos de carga y descarga en instalación de NAMI, un millón de dólares. No considero inversión de las faenas de la mediana minería y eso es lo que ellos pidieron, digamos que si fuera de concentrado de cobre, pudiera salvarse. Y el diputado Gaon en su minuto dijo, bueno, esto es una cuestión de una ley de presupuesto y además pidieron que no fuera en forma inmediata con una indicación que en esa coincidimos que es después de un año. O sea, tenemos dos leyes de presupuesto como a poder decir, pensemos en la salud y el medio ambiente e invertamos. Antes del diputado Gaon, me había solicitado la palabra el diputado Carmona. No, presidente, yo creo que si el camino es el que yo comparto, tomar todas las medidas en este proyecto que no carguen sobre el pequeño minero un costo mayor, porque vamos a provocar una contradicción que va a superar y va a ser vulnerada esta ley. O sea, si le ponemos tanto al final, el pequeño minero igual tiene que trabajar, tiene que producir y va a tener que faltar a la ley. Yo entiendo que mi asesor me decía que la propia NAMI decía que el costo de esto es un costo marginal. Pero es más, si es marginal, con mayor razón explicitemos en el proyecto que la pequeña minería queda exceptuada de costos que puedan ser, digamos, asumidos por NAMI socializando de la mediana barria. ¿Eso es inadmisible? O sea, es que yo creo que hay varias cuestiones aquí que si no tienen pachosilio... ¿Diputado Cabona? ...conforme con la reacción de la número 6, mirando la definición del métrico de la academia de la ley española, dicen que está cerrado, se da algo inmaterial, ni siquiera más el aire. Eso es lo que dice, pero acá en el 6 le agrega... O sea, en el fondo también elimina esto de completamente. En el fondo que se diga el métrico es suficiente. Y con la 6 queda razonable, que habla de que en manera hermética cuando el cierre del contenedor se haga de modo tal, implica que se abra, salga, carga, granelo, ingrese otro material sólido, además de evitar cualquier... No te parece razonable. Perfecto. Bien. Gracias, diputado Cabona. Entonces procederemos a la votación... ¿La quiere retirar? Perfecto. Retirá entonces la indicación número 4. Procedemos a la indicación... A la indicación número 5. Ah, perfecto. La indicación... Entonces vamos a la indicación número 6. ¿Habría así? No, es que está en coherencia con lo que ya votamos anteriormente, que es mineral y procesión de la concentrado y la luz completamente. Exacto. La indicación número 6. Aquí está la definición de hermético. En votación. Nueva definición. Señor Carmona. Señor Castro. Señorita Sicardini. Señor Gaona. Señor Alvarado. Señor Cor. Señor Lemus. Señorita Núñez. A favor. Señor Aproboste. Señor Rivas. Señor Silver. Señor Ward. Señor Espinoza. A favor. Resultado de la votación. Siete votos a favor. Ninguno contra ninguna abstención. Aprobada entonces la indicación número 8. Seis. Perdón, seis. Vamos a la indicación número 8 entonces. La sede también se entiende aprobada. En votación. Señor Carmona. Señor Castro. A favor. Señorita Sicardini. Señor Gaona. A favor. Señor Alvarado. Alvarado. Señor Alvarado. Señor Alvarado. Señor Alvarado. Sigue a favor. Señor Cort. A favor. Señor Lemus. A favor. Señorita Núñez. A favor. Señor Aproboste. Señor Rivas. Señor Silver. Señor Ward. Señor Espinoza. A favor. Diputado Carmona. Aquí viene llegando el diputado. Señor Carmona. Perfecto. Entonces. Aquí es la única. Aquí es la única. Si me autorizó. Si hay acuerdo de la comisión para también incorporarlo en las votaciones que ya tuvimos. Al diputado Carmona. ¿Y las anteriores también? Las anteriores también. Resultado de la votación. Ocho votos a favor. Ninguno en contra. Ninguna abstención. Aprobado. La indicación número 9. Se entiende. También aprobada. La indicación número 10 también. Corresponde. Y la indicación número 11. En votación. 11. Es una indicación de los diputados Paulina Núñez y Marcos Espinoza para sustituir el inciso final que se agrega en el número 2 del artículo segundo por el siguiente. Quedarán exceptuados de lo prescrito en el literal y los titulares de proyectos de desarrollo minero. Esto es aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más de los crecimientos mineros siempre que su capacidad de extracción de mineral mensual sea inferior a 5.000 toneladas mensuales o sea equivalente o su equivalente líquido por el solo efecto del transporte a puntos de compra. Eso es todo en el artículo presente. Gracias, señor secretario. En votación, entonces, la indicación número 11. Señor Carmona. Vota después. Señor Castro. Por favor. Señor Sicardini. Señor Gaona. Por favor. Señor Alvarado. Por favor. Señor Cort. Por favor. Señor Lemus. Por favor. Señor Itanúñez. Por favor. Por favor. Señor Aproboste. Señor Rivas. Señor Silver. Señor Ward. Señor Espinosa. A favor. Resultado de la votación. Ocho votos a favor. Ninguno en contra. Ninguna abstención. Aprobada, entonces, la indicación. Vamos a la indicación número 12 y la número 13, que en el fondo es exactamente lo mismo. Son el artículo transitorio y son una de los diputados Paulina Núñez y Marco Espinosa, la otra del diputado Sergio Gaona, para sustituir en el artículo transitorio la expresión 180 días por un año. En votación. En votación. Señor Carmona. Señor Castro. Por favor. Señor Ita Sicardini. Señor Gaona. Por favor. Señor Alvarado. Por favor. Señor Cort. Por favor. Señor Lemus. Por favor. Señor Itanúñez. Por favor. Señor Aproboste. Señor Rivas. Señor Silva. Señor Bort. Señor Espinosa. A favor. Ocho votos a favor. Resultado de la votación. Ocho votos a favor. Cero en contra. Cero abstención. Aprobado y despachado el proyecto. Diputado Cort. Un acto de galantería. Usted sabe. Y con la amistad que nos une. Me gustaría pedirle que sea la diputada Paulina Núñez informante por un acto. Yo sé que los dos son autores y han hecho un trabajo de verdad reconocible muy bien. Pero solo por ella. Me lo pidió. Ella me obligó. Dígame la verdad. No. Yo sé que usted va a tener, pero para que... Pues yo solo quiero pedir presidente formalmente. Presidente es un caballero. Por eso no lo sé. 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 Paulina, se nos dijiste afuera. Es el diputado informante. La diputada Paulina no. Está parado. Bien. Y habiéndose cumplido entonces el objeto de la sesión, se levanta. Que quiere decir el objeto de la sesión. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Gracias!